Hola, soy Xenid de Spin Masters. Te reto a que hagas la posición del arco. Para empezar, nos vamos a colocar mirando boca arriba, con las manos, con las palmas de las manos como si empujáramos el techo, bajamos y con nuestras piernas nos vamos a empujar hacia arriba, al igual que con nuestro pecho y nuestros brazos. Recuerda que para hacer esta posición debes de calentar y retar a sus familiares o amigos. Quédate en casa. Gracias por ver el video.